Pues hola mesamis, el día de hoy he estado planeando, pensando, dándole vueltas en la cabeza a cuál es la solución para esta situación del FC Barcelona Sé que me he quejado mucho de la plantilla, sé que me he quejado mucho de decisiones extrañas inclusive me voy a empezar a quejar un poco por las tácticas de Xavi Hernández porque creo sinceramente que son exactamente las mismas que estuvo utilizando Koeman en la recta final las que está empezando a utilizar Xavi Hernández queriendo forzar el 4-3-3 así que en esta saga de videos les voy a ir hablando video tras video de cuáles son los 8 o 10 puntos que considero yo que son la solución para el FC Barcelona Pues bien, punto número 1 de esta saga de videos Tenemos que sacar a los rateros del FC Barcelona Sí, ¿cómo que los rateros? ¿Acaso hay gente que se está llevando cosas del club todavía a lo Bartomeu? No, 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 lo que pasa es que Bartomeu dejó una serie de personas plantadas que se están robando el dinero del Barça Y no, no son personas ocultas y secretas detrás de una cortina de humo para que nadie sepa exactamente quiénes son Los conoces tú, los conozco yo, los conocemos todos Se llaman Dembélé, se llaman Coutinho, se llaman Umtiti Tienen nombre y apellido estos hijos de puta A ver, están en el estadio Se sientan tranquilamente ahí en su sillita Oye que tienes que salir al campo, yo necesito a alguien que haga ahorita el papel de extremo Eh, ahorita caliento, ahorita caliento, es que todavía no, hombre, ya viene el descanso Ahorita caliento, dame cinco minutos Oye cabrón, hijo de puta, que te tienes que ir a dormir ya Que tienes que descansar, que tienes que soñar con los angelitos ya Porque si no mañana no llegas pleno al entrenamiento Eh, sí, sí, Chavis, ahorita, ahorita Que estoy terminando de ver la casa de papel ¿Cómo no vas a interrumpir si estoy acabando de ver mi serie? Eh, eh, guardiolista, pero tú no les puedes llamar ladrones Porque de alguna manera son jugadores del Barça Y no los podemos devaluar A ver, que sí, que son jugadores del Barça Pero no quita el hecho de que son malos jugadores Unos buenos jugadores En ninguna situación de la tierra Te pueden dejar noveno, séptimo en liga En ninguna situación de la tierra Jugadores de nivel Champions De verdadero nivel Champions Pueden estar ahí, en el tercer lugar Rozando con el cuarto lugar Nada más porque el cuarto era el Dinamo Que si hubiese tocado cualquier otro equipo de Europa League El Barça quedaba último Ahora mira, tienes canteranos que casi todos están en el mismo nivel Oye, que Pedri se le va la cabeza a las nubes O que Ricky Puch se le va la cabeza a las nubes Por andar fumando hierba O que tal o cual jugador empieza aquí A sentirse la octava maravilla del mundo ¿Sabes qué? Hay otros 80 canteranos que son Boyan igual que tú Y que no pasa absolutamente nada Si cambio un Boyan por otro Y en todo caso ¿Quieren ganar un sueldo estratosférico espectacular? Perfecto Pongamos que se pueda ganar cada uno 20 millones de euros Siempre y cuando traigan el triplete cada año Y si no ganan ningún título Que se lleven 0 euros con 0 centavos ¿Les parece más justo? Sé que suena cruel Pero en este momento Ya como está la economía del Barça El Barça no se puede permitir hacer contratos Que sean full dinero Aunque no hagas absolutamente nada Se necesita una reestructuración a nivel económica No solo de diferir los sueldos Les tiene que decir No vas a ganar ni un quinto Si no ganas partidos No vas a ganar nada Si no elevas tu nivel competitivo Miren, parafraseando una frase Que decía el escritor y millonario Donald Trump Si, aunque ustedes no lo crean Donald Trump es escritor también Él dice, insisto, parafraseándolo Que el dinero es como un score Es como estar en un videojuego Y entre tú mejor jugador seas del videojuego llamado vida Más dinero vas a tener Porque más repercusión tienes Adivinen una cosa Los médicos no son tan importantes para el mundo Como los futbolistas ¿Por qué? Porque los futbolistas están ganando millones de dólares Porque es más interesante y más importante Para una persona Gastarse todos los ahorros de su vida Para ir a ver un partido En lugar de pensar en su futuro O en pensionarse O en hacer cualquier otra cosa Insisto, una cosa es lo que sería correcto Pensando con lógica Otra cosa es lo que de verdad ocurre en el mundo Y lamentablemente, pues sí Es mucho más importante En términos reales Y en términos económicos Un futbolista Que lo que puede hacer un doctor O un ingeniero O cualquier cosa de esta Porque el mundo normalmente se rige Por un concurso estúpido de popularidad Triste, sí Terrible, sí Da coraje, sí Pero al final del día Las sectas tienen más visitas Que los videos verdaderamente bien enfocados Y eso ya se los puedo decir Ni ustedes, ni yo Vamos a poder cambiar eso Ni aunque trabajemos toda la vida Lo siento Algunas cosas son lo que son Nos guste, no nos guste Tenga lógica racional O no tenga lógica racional Así es como funciona Ahora ¿Por qué les menciono esto? Porque al final del día Todos nosotros somos capital humano Y los futbolistas También son capital humano Y también tienen un valor Sobre todo Económicamente hablando Por algo existe un mercado De futbolistas Y adivinen qué Según las habilidades De cada deportista Tú puedes tener Un mayor valor de mercado O un menor valor de mercado Dependiendo de a qué te dediques O en qué posición estés En el campo de juego Etcétera Pero por supuesto Cualquier mercado En el que existen productos También puede existir La inflación La sobrevaloración O el simple hecho De las estafas Y burbujas en el mercado Y adivinen quién es Un experto especulador Y sobre todo Que le encanta generar burbujas Josep María Bartomeu Y Josep María Bartomeu Hizo una burbuja muy interesante Empezó a utilizar El diario Sport Y el diario Marca Para empezar a inflar Los jugadores Como si no hubiera un mañana Y para tener excusas ridículas Para pagarle comisiones A sus amigos Cada que hacían un fichaje Sudamericano Y adivinen de qué cosa Se dio cuenta Josep María Bartomeu De que teníamos una cantera Perfectamente funcional Y estructurada Donde salían muy buenos jugadores Y algunos que no eran tan buenos Pero que al menos Eran de un nivel regular Entonces Josep María Bartomeu Dijo Mantener esta cantera Es demasiado caro Así que la mandó A desmantelar completamente Hicieron un aquelarre Completo de cantera Que simplemente era poner Un montón de entrenadores Al azar En cada una de las categorías Y que cada uno tuviera Su idea de juego Para que de esta manera A nadie le molestara Si él empezaba a fichar jugadores De la nada Jugadores que fueran buenos o malos Los metían a la masía Y venían con el escudo Hecho en la masía De esta manera Los podían vender a sobreprecio Sin importar Si eran jugadores realmente buenos O si solamente eran Producto del humo Generado por un montón De medios de comunicación Y esto se convirtió En un negocio Muy redituable Y muy posiblemente En una manera De lavar dinero Para el club Y obviamente Para que el humo funcione Tiene que haber personas Que estén Comprando el humo Como si no hubiese Un mañana Que estén Hiperventilándose Con el humo Todos los días Y quienes son Los idiotas perfectos Que comprarían ese humo Las personas A las que les pudieron Vender la idea Del cruifismo Esto aplica Para Laporta Esto aplica Para Bartomeu Y esto aplica Para cualquier otra persona Y no No significa Que la idea Cruifista No funcione O que no sirva Pero si significa Que también Aparte de ser Un muy buen Método de juego También es una Gran manera De vender humo Y entonces Cuando los fichajes Se iban de la masía Y fracasaban En todos los demás Clubes del mundo Bartomeu Tenía la excusa De Pues es que Ellos son ADN Barça Y como son ADN Barça Pues entonces No pueden triunfar En ningún otro equipo Del mundo Pero resulta Que los mejores jugadores Que tuvo Guardiola Tanto como Johan Cruyff Todos ellos Triunfaron fuera del Barça Entonces ellos No eran tan ADN Barça O en realidad Esa cantera Solamente se dedicaba A vender humo Y a vender exportaciones A sobreprecio Hasta ahí Parece un plan brillante Por parte de los presidentes Del FC Barcelona El vender una idea La cual Cuando algo te sale mal Pues se lo regalas A otra persona Bueno Regalar entre comillas Porque le sacas Todo el dinero Y toda la sangre que puedas A los demás clubes A cambio de venderles Puro humo y espejos Pero entonces ¿Cuál es el problema? El problema es cuando Todo ese humarada Que estás haciendo Te empiezas a tragar Ese humo Y Josep María Bartomeu Es lo suficientemente estúpido Como para tragarse Su propio humo Entonces empezó A inflar jugadores Con ayuda de la prensa Pero resulta Que el Real Madrid También empezó A inflar jugadores Con ayuda de la prensa Y entonces Para demostrar Que no eran humo Para dar una evidencia Clara de que no eran humo Empezaron a inyectar Como si no hubiera un mañana Dinero a la plantilla ¿Para qué? Si gana mucho dinero Es porque debe ser buenísimo Y por lo tanto Tenemos a los mejores jugadores Del mundo Porque tienen los sueldos Más altos del mundo Una estupidez auténtica Lo que hizo Bartomeu Comiéndose su propio humo Y que me da Es que me da cosa O sea ¿En qué momento Tú inflas jugadores Sabiendo que no son buenos Pero les empiezas a pagar Millonadas auténticas Y ridículas Y no No me refiero Al salario de Messi Antes de que alguien Empiece a ir Estás diciendo Que todos eran malos Por tener sueldazos No, no, no Estoy diciendo Que todos Tenían el nivel Que tenían Buenos algunos Malos otros La gran mayoría Pero independientemente De eso Todos ganaban un sueldo Muy por encima Del que se merecían Inclusive el propio Messi Que estaba ganando 60 millones de euros Del club Lo cual es absurdo Porque no era necesario Verán Cuando los jugadores Están en el fútbol europeo No lo hacen Por las cantidades De dinero Que van a ganar En parte sí Pero no solamente Por eso Ya que como se podrán Dar cuenta Evidentemente Puedes ganar más dinero Si te vas al fútbol chino O si te vas al fútbol de Qatar Entonces ¿Por qué demonios Se van a los clubes europeos? La respuesta sí Es por dinero Pero no por el dinero Del club Sino por el prestigio Que te da el club Verán En su cuenta de Instagram Cristiano Ronaldo Está ganando Más de 100 millones Al año netos Es decir Solo por tener abierta Una cuenta Donde se toman fotos En calzones Está ganando Más de 100 millones De euros Es la versión Masculina Del OnlyFans Es la versión Masculina De las chicas putas De Instagram Pero La cuestión No es que Cristiano Actúe como una chica puta Sino que es una chica puta Cotizada Por el simple hecho De que está En equipos top de Europa Y que de esta manera Al estar en equipos top de Europa Su caché mediático Es más alto Por lo tanto Tú Puedes ganar más dinero De la publicidad Si estás en buenos equipos De fútbol Y no en la liga catarí O la liga china La liga china Para compensar esto Te da millones en el sueldo Pero pierdes muchos millones En la publicidad Y ya sacando el balance Pues tú decides Si te vas a la liga china Porque te conviene más O si te vas A una liga europea Porque te conviene más Entonces Muchos de los jugadores Del Barça No están en el Barça En sí Porque les interesa El sueldo del Barça Que ya de por sí Es muy alto Sino por los patrocinadores Que pueden obtener Por estar en el Barça Y eso solo significa una cosa Bartomeu Eres un idiota No tenías que subirle El sueldo a los jugadores Porque los jugadores Solitos iban a querer Jugar en el Barça Porque iban a ganar Más dinero de la publicidad En el caso de Sergio Ramos Por ejemplo Cuando abandona el Real Madrid Podemos decir Con toda certeza Que él Sí En efecto Hasta jugaría gratis En el Madrid Porque gana más dinero De sus redes sociales Que del contrato Entonces ¿Por qué se fue del Madrid? Porque Florentino Lo estaba haciendo ver Como un jugador viejo Y al no renovarle Durante varios años Ustedes saben Que el Real Madrid Tiene una política De que solo te renueva Por año Cuando ya eres Un jugador veterano Y lo que estaban haciendo Era devaluar su imagen Vendiéndolo como un jugador Pues ya que necesitaba el bastón Por lo tanto Sergio Ramos Prefirió irse Al Paris Saint Germain Por la cantidad de dinero Que fuera No en sí Para ganar más dinero Del PSG Sino para ganar más dinero Mediáticamente hablando Y exactamente lo mismo Pasa con Samuel Lumtiti Porque ya sabemos Que en su momento Lo estaba tentando El Manchester United Con una oferta millonaria Pero él no se quiso Ir del Barça ¿Por qué? Porque ganaba más dinero Por su caché Y actualmente ¿Por qué Samuel Lumtiti No se quiere ir del Barça? Porque sabe que A cualquier equipo Que lo manden Va a ser un equipo De una división menor Y por lo tanto Sus ingresos van a bajar Tanto por el sueldo Como por el hecho De que van a devaluar Su imagen Y que muy posiblemente Va a quedar marcado de por vida Como un jugador Que no es válido Para ningún equipo ganador Por lo tanto Salir del Barça O salir de cualquier equipo Que no sea Para uno mejor O al menos Uno de nivel Champions Representaría para Lumtiti Una debacle económica Y una debacle a su carrera Por lo tanto Es algo que el jugador francés Jamás va a permitir Lo mismo pasa Con Antoine Griezmann No es que no se pueda ir A un equipo cobrando menos Es que no es idiota No se va a ir a un equipo Que tenga menos caché mediático Y si se fue Al Atlético de Madrid Lo hizo porque sabe Que tienen mejor plantilla Y que en este momento Tienen mejor imagen mediática Así que Entendamos una cosa Esto de que los jugadores Jueguen porque la camiseta Como la aman Y todo esto No es verdad La verdad es que Las marcas tienen Un valor económico El Barça por ejemplo Que tiene ahorita Una deuda multimillonaria La gente No le toma tanta importancia Porque como tienen Mucha historia Y como tienen Muchos seguidores Saben que cualquier Cantidad económica De deuda La pueden pagar A largo plazo Por lo tanto Al Barça Siempre le van a prestar dinero Pues bueno Para no ser el cuento Más largo El punto es el siguiente Existen muchos vividores Que se están viviendo No No solo del dinero Del Barça Sino que además Están viviendo De la imagen del Barça Del caché Que les da el Barça Si Pedri no estuviera En el Barça Sería un jugador Del Cádiz O del Alcoyano Y sinceramente Si está en el Barça Y si está ganando Lo que está ganando Es simple y sencillamente Por la imagen mediática Que le dio el club Y sobre todo La imagen mediática Que Bartomeu compró Para él Ahora Si nos vamos A cualquier otro jugador De la plantilla La gran mayoría De ellos están viviendo De la imagen Que les da el Barça Y no de realmente Estar haciendo cosas grandiosas Por ejemplo Gerard Piqué Que fundó su propia Empresa de videojuegos Y que en todos lados Le dan acceso A mucho dinero A préstamos A venderle derechos televisivos No porque sea millonario Sino por el gran poder Que conlleva El hecho de ser El capitán Del FC Barcelona O uno de los cuatro capitanes Por lo tanto Si los jugadores Se van a vivir Del FC Barcelona Y de la imagen Que tiene el club A nivel histórico Lo menos que le podemos pedir A estos futbolistas Es que rindan Al máximo nivel O que se reduzcan el sueldo Porque sinceramente No necesitan ese sueldo Y si Si alguien se pregunta Por qué Dani Alves Llegó al Barça Prácticamente cobrando El sueldo mínimo permitido También es por esto Porque no le interesa El dinero del Barça Le interesa el dinero Que va a vender Con sus redes sociales Cuando esté ya jugando En el FC Barcelona Y que nosotros De alguna manera Estamos pagando Tanto mi canal Como el de WOMA Como el de Territorio Blaugrana Como Culeasta la Muerte Como el de todos Los demás canales Que existen en el mundo Del Barcelona El Spydercule evidentemente Nosotros les estamos pagando Y regalando esta publicidad Pues porque somos quizás En parte idiotas Y también porque nos gusta Hablar de estos jugadores Y nosotros también Nos llevamos un beneficio Porque hablando de ellos Tenemos más visitas En fin Evidentemente Y fuera de todo esto Es muy notorio Que el Barcelona Tiene que bajar los sueldos Porque está pagando más Que el Paris Saint Germain Cuando insisto No es necesario Te da mucho más caché Pertenecer al Barça Y te da mucho más ganancias Pertenecer al Barça Que ir a cobrar Tres veces el sueldo En el Paris Saint Germain Porque el Paris Saint Germain Es un club estado Y por lo tanto Tiene muy mala publicidad Y muy mala imagen En parte Es lo mismo Que con la Liga China Si la Liga Francesa Paga estos sueldos Tan millonarios O bueno Específicamente el PSG Es precisamente Por un intento De lavado de imagen Contratando figuras Para que las figuras Hagan a su vez Que estos clubes Parezcan más importantes De lo que realmente son O que les den una inyección De historia Que realmente no tienen Así que Esto es todo por ahora Y el paso número uno Para mejorar la situación Del Barça Reducir los sueldos Muy Pero muy pequeñitos Porque en realidad Ni siquiera es necesario Pagarles Esto es todo por ahora Nos vemos en el próximo video Amigos míos ¡Gracias!